¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lista! ¡A correr! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tenemos un par de horas para prepararlo, así que tenemos que ser rápidas y reunir todo lo que podamos, obviamente. ¡No crees que... de acuerdo! Creo que solo necesito uno. Oh, ¿eran dos? Oh, no, oh, no, no lo sé. ¿Puedo tomar un descanso para ver la lista de compras? Ustedes fueron las que decidieron convertirla en una carrera de compras, Jessy Cake. No tienes tiempo para... Con eso bastará. Hora del pip-pip-pip. Disculpa, soy un escáner, no una máquina de pip-pip-pip-pip-pip. Creo que sí soy una máquina de pip. Serán dos monedas, señorita. Una, dos... ¡Me tengo que ir, tengo prisa! Hola, Miss Arbo. Lo siento, Dona Tina. Estaba leyendo los ingredientes de este shampoo. ¿Qué están haciendo las Kindy Kids hoy? Estamos comprando, pero también es una carrera. Luego haremos un festín que es una sorpresa secreta para Miss Arbo. Oh, oh. Creo que no debí haber dicho eso. ¿Qué cosa, querida? ¿Ah, sí? Fingiremos que no dije nada. ¿Qué lo dijiste, qué? Es genial para esto. Diviértase con la brillantina, Miss Arbo. ¡Muy bien, niñas! ¡Se acabó el tiempo! Terminó la carrera de compras y la preparación del festín comenzará justo ahora. Irgash, Playgister, ¿podemos tomar un descanso entre carreras para organizar? ¡Ay, no! ¡La montaña de Manta se está explotando! ¿Saben lo que eso significa? ¡El piso es lava! Tus pies no pueden tocar el piso. ¡Se vuelve a la normalidad! ¡Hora de hacer el festín! Bueno, no me encanta. ¡Es terrible! Lo único que quería era darle una sorpresa a Miss Arbo, pero esto terminó en desastre. Tal vez hacerla una carrera no fue una buena idea. Peppa Meat tiene razón. Solo me importaba ser la más rápida, en vez de hacer el mejor festín. Lo siento, Jessie Cake. Me dejé llevar por la carrera. Yo también. Pero creo que hay forma de arreglarlo con tu ayuda, Jessie Cake. En sus marcas listas, ¡a correr! ¡Carrera de relevos! ¡Es hermoso! ¡Gracias por ayudarme! ¡Gracias por mostrarnos que a veces hay que ir más lento y hacer un plan! Y que el trabajo en equipo es la mejor forma de ganar una carrera. Pues era pegamento con brillantina. Con razón, el ingrediente principal es pegamento. ¡Qué inesperado! Miss Arbow, tenemos una sorpresa para usted. ¡Mire! ¡Oh, qué bonita sorpresa, Kinder Kids! ¿Hicieron todo esto ustedes solas? Sí, gracias a la planeación de Jessie Cake. Y mientras lo hacíamos, pudimos jugar al Piso Slava. ¡Ja, ja, ja! ¡Difiste jugar! ¿Sabes lo que significa? ¡A bailar meneándose! Sin importar qué estén haciendo, es hora de menearse. La cabeza menea. A girar sin parar. Y tocar tu nariz. Y sentirme feliz. Si meneas el cuerpo. Disfrutando el momento. Baila y sigue la rutina. ¡Casi terminas! ¡A, u, ja! ¿Sabes cómo menearte? Sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? Sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? ¡Bailamos muy lindo! ¿Sabes cómo menearte? ¡Ba, ba, ba! ¡Adiós! Desastre de baile Haz un baile bonito de puntitas O un baile divertido que sientas por dentro O un baile perfectamente perfecto Un baile bonito, divertido, perfectamente perfecto ¡Oh, cielos! Eso lo sentiste por fuera Sé cómo enseñarte, Marshmallow En baile, esto va aquí, y esto va atrás, y eso se estira Muy bien, todas suéltanla ¿Eso es baile? Ah, pues no... Tranquila, yo me encargo Te enseñaré a hacer el salto con vuelta Cierra los ojos y escucha mi voz Das un salto-saltito, y luego un giro-girito Muy bien, es tiempo de que me dejen hacerme cargo Mírame con atención, Marshmallow ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, no tiene caso! Tal vez solo las vea Tal vez tus pies están resbalosos ¡Lo tengo! Tenemos que hacer tus pies pegajosos, no resbalosos ¡Ajá! Hora de pegamento ¡Lista para hacer los pasos y jugar a las tres de baile! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, la tengo, la tengo! ¡Gracias, Bunny Cart! No sabía que aprender a bailar sería tan difícil Perdón por la tardanza, se me cayó un poco de glaseado ¡Oh! Ya es hora de la siesta de Marshmallow ¿Por eso estás descansando en Bunny Cart? No, Miss Arbo Le estamos enseñando a bailar a Marshmallow Pero... Más bien aprendió a volar Voy por mis zapatillas a bailar Volveré en dos centellos Creo que Marshmallow debería enfocarse en el vals Podrá bailar como yo en poco tiempo El ballet es más fácil Quiero que baile como yo Pero el mío es mejor Lo que necesito es un pequeño descanso ¿Hay algo que te hace sentir no tan bien? Bueno, traté de mover mi cuerpo como Peppa Mint, pero no funcionó Luego, traté de hacer lo que dijo Donatina y no funcionó Así que traté de aprender el baile de Jessie Cake, pero tampoco funcionó No soy muy buena bailarina ¿Sabías que todos aprenden de diferente forma? Algunos viendo, algunos haciendo, algunos escuchando Pero algunos, algunos aprenden leyendo ¿Un libro sobre el baile? El libro podría ayudarte a encontrar tu propio baile El marcador va empatado uno a uno Y Pancho Bananas tiene la pelota ¡Pelota! ¡Eso es súper increíble! ¿Cómo aprendiste a bailar? Solo tenía que hacerlo a mi manera Tocada, las traes Más bien fueron tres entre ellas Pero no encontré mis zapatillas de baile Así está bien ¿No se necesitan zapatillas especiales para jugar? ¡Y jugar! ¡A menearte! ¡Vamos a bailar! ¡Meneate lo más posible! ¡Muéstranos tu baile especial! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? ¡Sí! Y sé cómo menearme SABES cómo menearte Y sé cómo menearme ¡A tus brazos así! ¡Puedo hacerlos así! ¡A tus piernas así! ¡Puedo hacerlas así! ¡Mueve bien la pancita! ¡Muevo bien mi pancita! ¡Sí! ¡Baila, sigue la rutina! ¡Cuál gelatina! ¡A jugar! Sabes cómo menearte, si sé cómo menearme, sabes cómo menearte, bailamos muy lindo, sabes cómo menearte, ba-ba-ba-y. ¡Arco iris tástico! Todos están aquí para nuestro día especial. ¡Va a ser! ¿Estoy oliendo guisado de melón con haba de lima? ¿Día especial? Kindy Kids. Sí, a jugar. Día especial. ¿Ustedes creen que Miss Arbonne hablaba de un cumpleaños cuando dijo lo de día especial? ¡Me encantan los cumpleaños! ¿Es mi cumpleaños? ¿Podemos tener una fiesta con pastel? ¿Y regalos? ¿Y un cuarteto musical de cocodrilos? ¿Cocodrilos? Tienes razón. Es tarde para los cocodrilos. ¿Pero podemos hacer lo demás? Todo el mundo a trabajar. Tienen que organizar mi fiesta. ¿Ya me encargo del pastel? Yo traeré helado. Y yo traeré cupcakes. Y yo seré la cumpleañera especial. ¡Vamos! ¡Deprisa, Kindy Kids! ¡Estoy ansiosa! ¡Ser especial es increíble! ¿Te ayudo a buscar algo? Estoy listo para un reto. Harina, azúcar, leche, un flamenco, vainilla y dos huevos. ¡Las grandes huevaventuras de Shelly y Yolka! ¡Shelly! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué es lo que quieres decir, Yolka? ¡Marshamelo va a hacer un pastel! ¡Y necesita dos huevos! ¡Dos huevos! ¡Hay que escondernos! ¡No! ¡Hay que huir! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Berg, Seacol! ¡Al fin llegamos al Polo Norte! ¡Oh! ¿Qué hay del helado? ¡Oh! ¡No! El helado no se hace con cubos de hielo. ¡Eso lo dejaría helado! ¡Hola, Shelly, Yolka, Berg y Seacol! ¿Quieren venir a la fiesta? ¡No sean tantitos! ¡Todo es imaginario! ¡No, no, no! ¡Quiero helado de chocolate y malvaviscos de vainilla! Pero, Donatina, nos esforzamos mucho en preparar esto. Pero, Peppa Mint, es mi cumpleaños. Así que tienen que hacer lo que yo digo. No tienen que hacer lo que tú dices porque no es tu cumpleaños. Le pregunté a Miss Arbo y hoy no es el cumpleaños de nadie. ¿Ah, no? ¿Qué es el día especial? ¿Qué pasa con mi fiesta? Sin cumpleaños no hay fiesta. Además, no es divertido si la niña especial no lo aprecia. ¡Vamos, Peppa Mint y Marshmallow! Oye, que a Kitty Skies le encantan las paletas de pastel. No feliz cumpleaños a nadie. Hola a ti también, Donatina. ¿No te estabas preparando para una fiesta? Así es. Pero nos enteramos de que no hay nadie especial a quien celebrar. Además, no son muy buenas para organizar fiestas. Siempre he pensado que la cosa más linda y especial que se puede hacer es celebrar a alguien más. Creo que no pensé en lo especial que era eso. Pero si no hay nadie especial que merezca una celebración, supongo que no habrá fiesta. O tal vez... ¡Sorpresa! ¡Feliz día especial! ¡Guau! Pero sabes que no es tu cumpleaños, ¿verdad, Donatina? Esta no es una fiesta para mí. Es para ustedes. Por ser mis amigas especiales. Perdón por ser grosera cuando creí que era la cumpleañera. Gracias, Donatina. Esto es especial. ¡Feliz día especial de amistad! Oí bien. ¿Alguien dijo la palabra? ¿Dónde está la música? Dijo amistad. ¡Nojo! La palabra del baile. ¿Son paletas de pastel? ¡Y helado! Ahora es un día especial más especial. ¿Qué es la otra cosa especial? Hoy es un día muy especial porque haremos un proyecto de arte. Leeremos un cuento y luego a jugar. ¡Iba a jugar! ¡Iba a jugar! ¡Mas de arcoiris! Todos levántense y empiecen a menearse. La cabeza menea. ¡A girar sin parar! ¡Y tocar tu nariz! ¡Y sentirme feliz! ¡Si meneas el cuerpo! ¡Disfrutando el momento! ¡Baila y sigue la rutina! ¡Casi termina! ¡A jugar! Sabes cómo menearte y sin cómo menearme. Sabes cómo menearte y sin cómo menearme. Sabes cómo menearte. ¡Bailamos muy lindo! Sabes cómo menearte. ¡Bailamos muy lindo! ¡Bailamos muy límite! ¡Bailamos muy límite! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Kindy Kid. Sí, a jugar. Espacio. Veo, veo, con mi telescopio, algo que es... Rosa. ¿Es un omelette rosa relleno de queso rosa? Es tu cabello, Donatina. Gracias, Marshmallow, por ayudarme a cargar el simulador de nave espacial. Mis árbol. Pero no cargamos nada. Oh, relámpagos. Esperen aquí, Kindy Kids. Cuando vuelva, tendremos una aventura increíble. Ya me cansé de esperar. No quiero ir al espacio. En realidad, no iremos al espacio. Es una aventura imaginaria de Miss Arbow. También salen cosas mal en las aventuras imaginarias. ¿Y si imaginamos que nos perdemos? ¿O si imaginamos quedarnos sin combustible? ¿O si imaginamos que nos atacan alienígenas? Tengo una idea. Hay que practicar. Vamos a comprar suministros. Jugo espacial para tomar cuando hagamos el picnic en la luna. Y necesitamos refrigerios lunares. Las ayudo con eso, Kindy Kids. Es hora de adivinar el refrigerio. Para ganar su refrigerio espacial, tienen que adivinar qué es. Aquí hay una pista. Es seco, crujiente y sabe dulce. Algo seco. ¿Galletas? ¿Barras de canela crujientes? Oh, lo tengo. Bloques de construcción. Eso no es un refrigerio. ¿Ustedes cuál creen que sea el refrigerio? Lo tengo. Helado de astronauta. Sí. Helado liofilizado. Ahora hay que practicar imaginar que llegamos a la luna. Yo seré la luna. Para llegar a mí, deben volar lo más rápido posible. Pero solo pueden avanzar cuando no esté viendo. Cuando vean, se tienen que quedar quietas donde estén. ¿Estás lista, Jessie Cake? No hay muchas cosas que puedan salir mal, ¿verdad? Solo toparse con un monstruo alunaro. ¡Despeguen! Puedo hacerlo. Solo déjate llevar. ¡Quietas! ¡Despeguen! ¡Quietas! ¡Despeguen! ¡Quietas! ¡Despeguen! ¡Tocada! ¡Llegamos a la luna! ¡Caminata espacial! ¡Caminata espacial! ¿En el espacio? ¿Qué pasa, Jessie Cake? Imagino que pasan muchas cosas que dan miedo. ¡Monstruos, dragones, alienígenas! Te voy a dar un consejo, Jessie Cake. No puedes controlar lo que te dan, pero puedes controlar cómo lidias con eso. Así, que si hay monstruos, dragones y alienígenas, ¿qué te imaginas para lidiar con ellos? ¿Un traje espacial que me proteja de todo? ¡Puedo imaginar eso! ¡Mejor me lo pongo! Ningún alienígena se meterá contigo con ese traje. Me siento ligera como una cometa. ¡Miren esto! Mi traje espacial tiene una mochila cohete. Y tiene un campo de fuerza para protegernos de dragones, monstruos y alienígenas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tu traje espacial es extra increíble! Sí, estoy preparada para todo. ¡Oh! Hora de la aventura en el simulador espacial. ¿Qué tal, Kindy Kids? ¡Arco Eritóstico! Ahora todos podemos jugar a la aventura espacial. ¡Chopi! ¡Chopi! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Todos a menearse! ¡No importa si están en la tierra o en la luna o en el espacio exterior! ¡Es hora de bailar! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? ¿A tus brazos así? ¡Puedo hacerlos así! ¿A tus piernas así? ¡Puedo hacerlas así! ¿Mueve bien la pancita? ¡Muevo bien mi pancita! ¡Bailo y sigue la rutina! ¡Cuál gelatina! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? ¿Sabes cómo menearte? ¿Sabes cómo menearte? ¿Sabes cómo menearte? Bye, bye, bye. LUNAS MINIATURA 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 Girar sin parar Y tocar tu nariz Y sentirme feliz Si meneas el cuerpo Disfrutando el momento Baila y sigue la rutina ¡Casi termina! ¡Ajulá! Sabes cómo menearte Y sé cómo menearme Sabes cómo menearte Y sé cómo menearme Sabes cómo menearte Bailamos muy lindo Sabes cómo menearte Ba, ba, bae Kindy Kids Sí, a jugar Hora del té ¿Hay hora de lectura? De siesta y de cantar Y ahora ya casi es tiempo De mi hora del té Estaba esperando el día perfecto Para mi primera hora del té Kindy Y ese día es hoy ¿Oyeron eso? Fue un sonido tintineante Escuchen Nada, silencio ¿Tú lo oyes? No Ahí está otra vez Debo encontrar ¿De dónde viene ese sonido? No haremos ruido mientras buscas Digo No haremos ruido Gracias, Kindy Kids Sigan sin hacer ruido Mi hora del té Será la hora del té Más perfecta de la historia Sí Dijo Sí Ay, cielos Olvidé avisarles a todos Cuál es el tema Y ahora no puedo anunciarlo En voz alta Para que lo oigan todos Dímelo en secreto Yo correré la voz Como el juego de susurros Para que la hora del té sea perfecta Usa tu sombrero favorito Para que la hora del té sea perfecta Usa tu gato favorito Corre la voz Para que la hora del té sea perfecta Lleva tu planta favorita Para que la hora del té sea perfecta Lleva tu... Creo que era... Piña favorita Dijo que para que la hora del té sea perfecta Lleves un rico bizcocho Las grandes vuelvo aventuras De Shelly y Yolka No puedo creer que nos hayan invitado A la hora del té Por eso vamos a comprar un sombrero Hay que salir del chelerón ¿Qué tal algo con plumas? Si quisiera tener plumas Sería un pollo Sé lo que necesitas Algo que resalte tu sabor Shelly y Yolka Se ven deliciosos ¿Listos para la reunión? Y tú, lechuga Buenas noticias, niñas Otra vez pueden hacer ruido ¡Sí! Resulta que tengo un caso de oído, tinte neante Si se acercan, lo oirán Nos pasan las estrellas ¡Atención! Ojalá les haya llegado el mensaje Porque es tiempo de la hora del té ¿Qué es todo esto? Le dije a Marshmallow Que usarán su sombrero favorito ¿Yo oí? Que usen su gato favorito Sombrero Tiene más sentido ¿Nadie recibió el mensaje correcto? Es que no lo siento Ahora la reunión ya no es perfecta Aún podría ser perfecta Pero el tema de la hora del té Era sombreros Y nadie trae un sombrero Bueno, solo Shelly y Yolka Esto es muy diferente de lo que planee Pero no es por nuestras diferencias Que te agradamos tanto Como decía mi bisabuela Iris No puedes cambiar a los demás Pero puedes cambiarte a ti Tu bisabuela Iris era súper brillante Bueno, era una estrella, así que... Atención todos Se cancela la hora del té con sombreros Ahora será la hora del té de Juego de Susurros Todos tomen asiento Me pasaría... No, no, Miss Arbow El tema ahora es Susurros Así que ahora hay que susurrar Como en el Juego de Susurros ¿Me moquearías el azúcar? Ah, ya entendí ¿Me pasarías el azúcar? ¿Dijiste jugar? No Dije, oye Marshmallow Pero ahora tú dijiste jugar ¡Dijiste jugar a los dos veces! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de menearse! ¡A menear la cabeza! ¡A menear los dedos! ¡A menear los codos! ¡Oh! ¡Yo no tengo codos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme Sí, sé cómo menearme ¿A tus brazos así? ¡Puedo hacerlos así! ¡Haz tus piernas así! ¡Puedo hacerlas así! ¡Mueve bien la pancita! ¡Muevo bien mi pancita! ¡Vale! ¡Sigue la rutina! ¡Cuál gelatina! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Sí, sé cómo menearme ¿Sabes cómo menearte? ¡Bailamos muy lindo! ¿Sabes cómo menearte? ¡Bye, bye, bye! ¡Es día de dulce o truco! ¡Nos esconderemos aquí! ¡Luego saldremos gritando! ¿Qué se supone que debo gritar? ¡Amancia venida! ¿Sorpresa? ¡Demasiado obvio! ¿Qué tal, pepinillo? Nadie esperará que grite pepinillo ¡Vamos, Top Cake! DERMAN 3 DERMAN 2 DERMAN 2 DERMAN 3 DERMAN 3 DERMAN 4 Como un disfraz grandioso, Sprinkle Shaker. Mi disfraz favorito para pedir dulces fue el de bailarina. Una vez me disfracé de panadera. Yo tuve un suavecito y abrazable disfraz de oveja. En Halloween pasado, me disfracé de casa. Y yo, una unicornia de la tierra de color DripNagia. ¡Hola! Soy Rainbow Kate. Es mi primer día aquí. Y estoy rojo intenso feliz de conocerla. Tengo un alumno, Kinder Kids. Hoy llegará una nueva alumna. Pero mi Zarpow ya está aquí. Eso veo. Hola, Rainbow Kate. ¡Bienvenida! Es día de dulce o truco. Y estábamos a punto de jugar. ¡Hijo jugar! Es el baile de meneo. Es fácil una vez que te acostumbras. Puedo bailar rápido como el Fuchsia y grande como bombas de chicle. ¿Estás bien? ¡Bien como rubí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh, cuídalo con el cajón! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! Quisiera quedarme a charlar, pero tengo que ir a pedir dulces. Y eso es lo mejor. Te lavandabeo al rato. ¡Dulce o truco, Berichiu! Veamos qué tengo aquí. ¡Achí! ¡Gracias! El verde es lo mejor y la lechuga es lo más tierno. ¡Dulce o truco! ¡Donen un foodie friend! La niña nueva es un poco extraenérgica. ¿No creen? Y creí que yo era hiperactiva. ¿Quieren oír lo fuerte que puedo amarillo gritar? ¿O puedo mostrarles mis pisotones mega magentas? ¿O puedo gritar y pisotear al mismo tiempo? Creo que tenemos que pensarlo. Está bien. Iré a ver el sillón de la amistad. ¿Quién diría que otras personas pueden agotarte? Hola, Kindy Kids. ¿Cómo se están llevando con Rainbow Kate? Es muy activa, Berichiu. Parece que no se detiene. ¡Nunca! Y es más ruidosa que yo. Kindy Kids, ¿saben qué es lo que me gusta de los arcoiris? Un arcoiris recibe a todos los colores diferentes y a cada uno le da un lugar para brillar. Cada color tiene algo único y especial. ¿Se han tomado el tiempo de conocer al nuevo color que es parte de nuestro arcoiris Rainbow Kindy? Oye, Rainbow Kate, qué linda canción. ¿Cómo se llama? No lo sé, ¿la inventé? ¿Así de fácil? ¿Dónde estaba pensando? En todas las coloridas aventuras que tuvimos hoy, apareció en mi cabeza. Vaya, eso es grandioso. Lo sentimos, Rainbow Kate. No hemos sido buenas para mostrarte el lugar ni para conocerte. No pasa nada. Perdón por emocionarme. Un poquito de más por estar aquí. Hay muchos amigos nuevos por conocer. Cada una de nosotras le da un color único al arcoiris. Dinos, ¿cuál es tu juego favorito? ¿No? Hmm... Oh, odio el juego de lo mismo. ¿Ah? Oh, ¿el juego donde cambias las palabras para decir lo opuesto? ¿Eso es incorrecto que hay de un solo color? No. Oh, o sea que sí. ¿Ah? ¿Puedo jugar dulce o truco? ¡Mi árbol dijo a jugar! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Vamos! Tráiganlo a sus amigos y empiecen a brillar mientras todos se menean. ¡No! Era el juego de decir lo opuesto. Ya entendí. Sabes cómo menearte. Sí sé cómo menearme. Sabes cómo menearte. Sí sé cómo menearme. La cabeza menear. A girar sin parar. Y tocar tu nariz. Y sentirme feliz. Si meneas el cuerpo. Disfrutando el momento. Baila y sigue la rutina. ¡Casi termina! ¡A jugar! Sabes cómo menearte. Sí sé cómo menearme. Sabes cómo menearte. Sí sé cómo menearme. Sabes cómo menearte. Bailamos muy lindo. Sabes cómo menearte. Ba-ba-bye. Sabes cómo menearte. Gracias por ver el video.